¡Hola! Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella Humor con Sergio Humor ¡Hola! Yo soy Maribella y sean bienvenidos a Maribella Humor Para nadie es un secreto la particular situación que se vive en Venezuela Y en vista de ello muchos han optado por irse del país Otros decidieron quedarse o simplemente no tenían más alternativa que quedarse Y tratar de sobrevivir de mala manera Pasar trabajo pues Pero dentro de esos que se quedan más de un 30% apostaron a emprender su propio negocio No querían tener jefes ni nadie que le esté diciendo nada Ningún bobo que le venga a hablar sorprendida Entonces emprendieron su propio negocio de quitarle a otros para ellos vivir bien Se metieron a malandro pues Por ejemplo aquí donde yo vivo comenzaron dos maleantes Tal cual lo explico en mi video Venezuela es en Sabu ¡Hola! O sea dos maleantes me robaron Y ahora aumentó el número de socios A veces son 4, a veces son 6, a veces son 8 Yo creo que tienen turnos rotativos Y no solo aumentó el número de socios Y no solo aumentó el número de socios sino también sus ambiciones Antes solo querían teléfonos celulares pero ahora te quitan todo Literalmente Escucha bien Literalmente Tenemos a móvilnet que es una empresa pública Y sus servicios son bastante económicos Su señal por lo menos aquí tienes tú que andar tanteando a ver donde hay cobertura Y luego de que tú la encuentras no puedes mover tu teléfono de allí porque adiós luz que te apagaste se va la señal Y en segundo lugar tenemos a Movistar Antes era Telcel pero no estaba conforme consigo misma Y ahora se llama Movistar Es una empresa privada y sus servicios son bastante costosos En cuanto a la señal por lo menos en esta porción de Venezuela y en otras más no hay nada de señal Movistar Y por último tenemos a Digitel Es una empresa privada y sus servicios son más caros que móvilnet pero más baratos que Movistar Es decir, Digitel el Niest Mi teléfono usa los servicios de Digitel y para internet usaba Band Digitel Que era un poco lento Pero aquí en general la señal de Digitel era súper buena Bueno tampoco es que tuvieran verdadera competencia Pero digo era en tiempo pasado porque aquí en mi parroquia ya se han robado Se han robado tres veces la antena que nos suministraba la señal de Digitel Según las malas lenguas no me lo crean a mi Los malandros se robaron la antena porque interfería con el buen desarrollo de sus fechorías Es decir, ellos se robaban un carro y Digitel como buena vieja chiposa les echaba la grama Porque podían localizar la ubicación del carro que se robaban Entonces muerto el perro se acaba la rabia Sin antena no hay frustración de robos Lo cierto es que la primera y segunda vez se tardaron aproximadamente dos meses en volver a colocar la antena y restablecer el servicio Pero esta tercera vez fue distinta Habían pasado tres largos meses y mi teléfono seguía sin señal Fui a una agencia de Digitel para que me informaran si iban a restablecer el servicio o no Y nadie sabía nada O sea, si ellos no saben entonces ¿quién? PILAS CON ESO DIGITEL Por lo que yo seguía en incertidumbre Pero al cabo de unos días mi teléfono por rato parecía tener señal Y cuando intentaba llamar me parecía un aviso de red no disponible Y yo, mmmm, aquí pasa algo extraño Esto no es normal en Digitel Por lo que decidí preguntarle a un amigo que vive cerca de donde estaba la antena para ver si él sabía algo Y me informó que la antena de Digitel la habían colocado hace días Y que él tenía cobertura Y yo, ajá, pero mi teléfono no tiene cobertura Entonces me explicó que Digitel no se quiso seguir calando más esa robadera Y decidieron no volver a colocar la antena en la cima de la montaña Sino que arreglaron con un señor que tiene una hacienda súper custodiada por Jackie Chan y por los vengadores Para colocar la antena dentro de su propiedad Pero dicha hacienda está prácticamente al pie de la montaña Y por ende la señal se iba a ver afectada en algunos lugares Y en algunos lugares vivo yo Jajajaja La vida para mí debía continuar En vista de esta situación fui a una agencia de móvil led para cambiarme de compañía Y resultó que el chip de móvil led y mi teléfono sufrían incompatibilidad de caracteres Cosa que no entendí porque se supone que mi teléfono es liberado Pero este cuento aún no termina Hace días sin querer queriendo Escuché al vecino decir que en el segundo nivel de su casa había señal digital Volvieron mis esperanzas al fin una buena noticia Pero recordé que mi casa no tiene segundo nivel y se me pasó Entonces yo en mi desesperación porque mi teléfono tuviera cobertura Busqué una escalera y probé montándome en ella en distintos lugares de la casa Pero nada que me tropezaba con la señal de Digitel Fatality Yo creo que Digitel se dio cuenta de mis múltiples y fallidos intento por tener cobertura Y me envió un mensaje Hasta mi hermano se dio cuenta de mi desesperación por tener cobertura Y se puso conmigo y la escalera a buscar en el resto de lugares que yo no había explorado Y consiguió un lugar Si, en el techo de la casa Un amigo se preocupó muchísimo cuando le dije que estaba en el techo de la casa agarrando cobertura Sin duda alguna se preocupó pero me cansé de llevar sola en ese techo y conseguí otro lugar No es fácil estar sobre una escalera con el brazo extendido, el cuello hacia atrás Y con el sustico de que te puedes caer Pero subirme a esa escalera no es garantía de señal A veces paso el rato allí esperando una señal divina que a veces llega y en otras me deja en visto Prácticamente estoy incomunicada Sin teléfono y sin internet Pero bueno estar sin cobertura no es tan malo Ahora mi cuarto está más ordenado Y el señor del cyber tiene una nueva clienta Y esto fue todo por este video Espero que te haya encantado Si fue así no olvides regalarme una manito arriba Y además puedes compartir este video con todos tus amigos Recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas Como Marilecha o Mor Estaría encantadísimo de verte por allá Y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a mi canal por aquí Para que no te pierdas de ninguno de mis nuevos videos Y además no olvides activar la campanita de notificaciones Para que te enteres cada vez que subo un video nuevo ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!